Buenas tardes, hoy a la mañana, hoy es 21 de julio, estoy frente al mar, me senté en la camioneta por el tema del viento, es muy sencillo y a su vez difícil hablar de esto, me encuentro con algo, empecé por mí, con todo esto desde hace un año y medio, tratando de salir de una terrible adicción. Bueno, empecé por mí y voy muy bien, voy muy bien, gracias a Dios, con esta terapia de la naturaleza, estoy frente al mar, al lado de mi casilla, detrás mío está Rebeca, empecé por mí pero quiero seguir por los demás, me encuentro con algo, estoy luchando con un monstruo, un monstruo gigante y le estoy ganando y esto, entonces siempre digo que tiene que tener un fin. Muestro o trato de mostrar Bahía San Blas todos los días, porque es el lugar que a mí me sacó de las tinieblas, de la oscuridad, no me quiero emocionar pero es inevitable, Bahía San Blas me sacó de las tinieblas, por eso hablo todos los días de Bahía San Blas y muestro, trato de mostrar una pesca por día, me esfuerzo para mostrar una pesca por día en mi querida Bahía San Blas. Y si no pesco, muestro dónde fui, pero trato de mostrar una pesca o distintas pescas, para que la gente venga a Bahía San Blas. Los chicos que me llaman, a los chicos que me llaman, la gente que me llama, me llaman chicos muy mal, con adicciones, los voy a acompañar, no soy nadie, siempre digo lo mismo y a su vez les muestro cómo se pueden salir. Es increíble, es increíble la forma que me llaman y cómo me llaman, yo no lo puedo creer, entonces les agradezco a los buenos comentarios, a la gente que me comenta bien y a la que no le gusta lo que hago, trate de no comentar. Nada más, eso les pido, trate de no comentar. Yo sé, tengo mis convicciones y estoy orgulloso de lo que hago, muy orgulloso de lo que hago. Me considero buena gente y trato de ayudar o darle una mano o acompañar a la gente que está mal. Y de mi Bahía San Blas, voy a hacer un viaje que va a ser de 15 días por mí, por mi cuenta, pregonando Bahía San Blas. Hablando de Bahía San Blas y mostrando lo que me sacó a mí, que es la pesca. Y me pongo mal cuando hablo de esto, porque, y pregonando sobre mi Bahía San Blas, voy a plotear toda mi casilla con Bahía San Blas y el sí a la vida, sí a la pesca y no a las adicciones. Es así. Entonces, yo les agradezco a todos los que me apoyan. Les agradezco de corazón y si el viaje dura más, va a ser porque tengo ayuda de alguien, no lo sé, no me importa. Pero por lo menos trato de mostrar a San Blas y de difundirlo y lo voy a difundir por toda mi Argentina si puedo. Les mando un saludo y gracias y estos videos que hago son totalmente auténticos y voy a seguir mostrando Bahía San Blas y mi pesca y mi terapia y voy a ayudar a la gente que está en situaciones feas. Las voy a tratar de acompañar. Gracias.